Descripción del código DTCP0071 El módulo de control del motor, SM, monitorea el sensor de temperatura del aire ambiente con un circuito de referencia y un circuito de señal bajos. El SM monitorea la caída de voltaje a través del sensor, que es inversamente proporcional a la temperatura. Cuando la temperatura del aire ambiente es fría, la resistencia del sensor es alta. Cuando la temperatura del aire ambiente es cálida, la resistencia de los sensores es baja. El módulo de control del motor convierte el valor de voltaje en un valor de temperatura y envía el valor al módulo de visualización a través de datos en serie. El módulo de visualización muestra la temperatura. El código de diagnóstico de fallas, DTC, se establecerá si el SM detecta que durante los primeros 20 segundos de funcionamiento después del periodo de remojo de una hora, la diferencia entre la temperatura del aire exterior y la temperatura del aire de admisión del motor es superior a 30 grados centígrados, 86 grados Fahrenheit. Solución del código DTCP0071 Examine visualmente el mazo de cables y los conectores correspondientes. Asegúrese de verificar si hay componentes dañados e inspeccionar las clavijas del conector en busca de signos de estar rotos, doblados, empujados o corroídos. Posibles causas del código DTCP0071 1. Sensor de temperatura del aire ambiente defectuoso. 2. El arnés del sensor de temperatura del aire ambiente está abierto o en cortocircuito. 3. Circuito del sensor de temperatura del aire ambiente mala conexión eléctrica. 4. Módulo de control del motor, SM, defectuoso. Nota, es posible que las causas que se muestran no sean una lista completa de todos los problemas potenciales y es posible que existan otras causas. ¡Suscríbete al canal!